Desde hace décadas hay ofrecimientos de que se mejorarán los servicios públicos del ejido Sinaloa en el Valle de Mexicali, pero estos simplemente no se cumplen. No se cuenta con las calles pavimentadas, drenaje, alumbrado público y suficientes agentes y patrullas municipales. De hecho, solo la calle principal está pavimentada, por lo que hay problemas con el polvo, que ocasiona alergias y otras enfermedades, así como cuando se suscitan lluvias. No, pues el drenaje, la pavimentación y la fumigación aquí de las calles por la infección de las garrapatas y todo eso, la argexia también, así es. Por lo que es drenaje y pavimentación. Tienen muchos años esperando, ¿verdad? Así es, sí, tenemos ya bastantes años, pues es en lo que se ha quedado siempre, puras promesas y promesas. Pavimentación, semáforo ahí, por ejemplo, en las partes donde se cruzan carros para acá o pasar la gente, que nosotros vivimos de aquel lado y ahí andamos correteando los carros ahí para que no nos atropellen. El pavimento y el drenaje, sí, y la luz que haya en las calles, porque la verdad en la noche está muy oscuro y es muy peligroso en la noche. Sí, nos robaron una vez una bicicleta. Mire, a mí ya me robaron una vez, rompieron el vidrio y accesaron ahí. Como tengo alarma, pues no hubo mucho problema porque vino la policía, hasta eso que acuden a tiempo. Pero aquí enseguida los asaltaron y notamos que en la tarde, después ya de cuando oscurece, salen muchas personas de mal vivir y hacen ese tipo de acciones. Entonces, que al menos en la noche que nos ayuden cubriendo los rondines y todo lo que sea. Comentaron que les gustaría que las autoridades municipales acudieran al ejido Sinaloa para exponerles en persona sus carencias y recibir su apoyo. Noticieros Televisa, Alberto Portela y Alicia López Llanos.